Sí, todos los senadores que están aquí en este momento, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como aquellos que están colaborando con nosotros, nos hicimos la prueba y todos salimos negativos. No tengo el dato, 30 en total, 30 pruebas en total, sí. Y algunos de ellos no vinieron, no tengo el costo, lo tienen mi gente de administración. 30 pruebas. ¿Algún senador? No, del Grupo Parlamentario. El Grupo Parlamentario. ¿Cuántos sentados? Ya nos los dieron y salimos negativos. ¿Cómo? Todos negativos. Ayer comentamos con el senador Monreal, traía el cubrebocas él y decíamos que sea una buena medida. Él dice que si usted, ¿cómo ve esta situación? Porque el presidente de plano se resiste, se niega. Yo creo que ese solo hecho de ponerse el cubrebocas hubiera salvado ya muchas vidas, pero pues sigue en la necia, ¿no? Hay una persona que nos miente todos los días y le miente al presidente. Y se llama López-Gatell. López-Gatell es un daño que le ha hecho al país, nos miente todos los días, nos ha dado muy malas cifras, nos maquilla las cifras, le miente al presidente y nos miente a los mexicanos. Y por supuesto que aquellos que tenemos una posición, tenemos que poner el ejemplo para que no pase lo que está pasando en el país, que ya tenemos más de 44 mil muertos. Habían dicho que no iba a pasar nada, que iba a ser una cuestión de moderada leve. Después dijeron que muchos, que aquellos que tienen una solvencia moral no les iba a dar. Y creo que de corazón lo que estamos viendo en este país es un subsecretario que está enamorado de su propia voz y que no sabe lo que está haciendo. Y no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Pero incluso hay especialistas investigadores que hablan de 160 mil muertos en este momento en México. Sí, por supuesto. Hemos pedido inclusive nosotros a Transparencia que nos pasen información y hemos visto que por lo menos hay 130 mil muertos debido a esto. No los 44 mil que dicen puesto, creo que están maquillando las cifras. Y esto, sin lugar a dudas, tiene que tener una repercusión para este señor. ¿Estas requieren denuncias penales, senador? Habrá que verlo. ¿Cómo en Brasil con otros países? Inclusive se ha platicado que algunas legisladoras de nosotros están dispuestas a manejarlo. Habrá que prepararlo. Gracias, compañeros. Gracias, senador. Gracias, señor.